Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música El bon Josep li deia Jesús que esteu fredet, cobrec, cobrec. El bon Josep li deia Jesús que esteu fredet, cobrec, cobrec. La verja responia per falta de miguet, cobrec, cobrec, per falta de miguet. Música Pastors i arribaren allà a la mitjanit, cric, 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 cric. Pastors i arribaren allà a la mitjanit, cric, cric, cric. Pallum! Música Gracias.